Sueño que puedo encontrarte, muero por ir a buscarte Sin recuerdos ni temores, con las mismas ilusiones Del amor Al costado del camino, va pasando mi destino No me estoy acostumbrando, la idea de tenerte no se va Volverte a ver es lo que quiero, volverte a amar porque lo siento No me falles, no me falles corazón No es un juego el amor, ni es un juego de dos porque te quiero Ya no existe el temor, ya no existe el dolor porque te quiero Te quiero, te quiero y te quiero, te quiero y te quiero mi amor Te quiero y te quiero, te quiero y te quiero mi amor Será porque te quiero Estamos hoy con Gaby Galeano, este gran artista misionero que nació en Buenos Aires Nací en Buenos Aires y hace ya tres años me vine a vivir acá a la provincia ¿Qué te lleva a elegir como ciudad de destino, posadas y bueno, nuestra provincia misionera, lógico? Siempre vine de vacaciones de invierno y de verano, eran siempre acá porque tengo toda mi familia del lado materno Está casi todo acá y parte de la de mi papá está acá también Y siempre mis vacaciones fueron acá y bueno, hace un par de años mis viejos volvieron a apostar a la provincia Después de treinta y pico de años retornaron a la provincia de Misiones Y les vine a dar una mano a ellos en sus negocios gastronómicos que tienen Mi mamá tiene panadería, mi papá pizzería, así que bueno, vine a darle una mano La necesitaban realmente y bueno, también fue un gran impulso para mí Porque bueno, los miedos de dejar Buenos Aires los tenía Pero bueno, sentía muy adentro que tenía que venir por algo personal Y por algo que me llamaba también la atención que era, nada, el clima, la gente de acá A mí siempre, siempre que vine a Misiones me sentí como en mi lugar No quiere decir que en Buenos Aires no me sentía en mi lugar Pero acá sentía algo especial y bueno, y no me equivoqué Gaby, o sea que no solamente venís del mundo artístico Hoy por hoy estás trabajando, bueno, acompañando a la familia, digamos Sí, acompaño a mi familia en sus negocios gastronómicos Y también hace dos meses abrí mi academia de canto Y también vení, así que no solo ayudo a la familia Sino que también estoy en mi proyecto de dar un poco de todo lo que sé Bien, igualmente en lo que es a tu carrera profesional, ¿no? Como cantante, ¿en qué momento clave, si vos recordás, en la infancia o en la adolescencia Que surge, que se despierta un interés por la música? Y bueno, todo comienza entre amigos Una banda de barrio, una banda un poco de rock and roll, un poco de pop ¿Lugar de ensayo? Lugar de ensayo, la casa de uno de mis mejores amigos, Martín Araujo En la casa de él, los padres, su hermano es músico Y como vienen de familia de músicos, como que no había problema que ensayemos en la casa Bien, estaba todo permitido, en el barrio también les dejaban ensayar En el barrio ya estaban recontas, acostumbrados con el hermano Así que era seguir con todo Con otro horario de ensayo nada más Claro, y bueno, yo no cantaba, yo hacía teatro Amo la actuación, amo actuar Y desde muy chico, desde los 13 años, actuaba Lo seguía haciendo después de más grande Pero bueno, en un momento tuve que decidir por la música Y me decidí más por la música que por la actuación ¿Y qué te tiró ahí? A la música y no a la actuación Pero bueno, te termino de contar Viene Martín y me dice Gaby, falta un cantante Y vos sorrés mi vida, así que vení, dale Adelante No, pero yo no sé cantar Al frente, vamos Y bueno, me subí por primera vez Cuando tenía 17 años En un bar, ahí en el centro de Quilmes En la Martina específicamente, no me olvido más Y bueno, y desde ahí Toda esa adrenalina que genera subir al escenario Poder transmitir algo en el escenario Me llevó a seguir recorriendo ese camino ¿Es cierto que una vez que te subís al escenario Después, eso que vivís Ya no, o sea, no hay nada que lo compare? No, no se compara No se compara ¿Qué? ¿Qué es? No sé, no es Yo creo que el día que se pierda esa magia Es el día que uno tiene que replantearse Si quiere seguir cantando Pero Si te volvés productor de otros O sea, abrir una nueva línea de perfumes Con metodología Pero esa cosita Ese no sé qué Que los músicos lo saben muy bien Antes de subir al escenario Es lo que te lleva tantas horas de ensayo A seguir perfeccionándote como músico Y bueno, y como te decía En un momento tuve que decir O actuación O música O canto Y bueno, fue a los 23 años Que inicio mis estudios académicos Ya académicos En la academia de Sebastián Mellino Y bueno A los 6 meses estaba cantando por primera vez En la televisión En el Canal 13 Que es un programa de José María Que era Melódico Show No sé qué Ella estaba Mediavilla Valeria Lynch Estaban todos Estabas tocándote con los grandes Raúl Lavier Y bueno A los meses de tomar la decisión De al 100% De dedicarme a la música Estaba cantando Y ahí fue que digamos Que llegas a Soñando por Cantar A los 2 años Después de eso Como ya le había quedado En el 2012 En el 2012 Yo había cantado en el 2010 En Canal 13 Y como ya le había quedado Mi base de datos Me llaman Y me dicen Bueno Tenés que cantar la semana que viene En Soñando por Cantar Es difícil como dicen Obvio que uno está acá en misiones Digamos que tiene otra lógica ¿No? Realmente difícil llegar a los medios En Buenos Aires ¿Solamente se llega con plata? ¿Está lentos? Yo no veo que sea difícil Porque es una cuestión de insistir De anotarse en los casting De hacer En realidad se le llama Yo lo llamo en mi experiencia De estar preparado Que cuando te llegue Estés preparado ¿Y qué tendrías? O sea, ¿cómo tenés que prepararte? Y estudiar Lo que se necesita Más allá de la preparación En el canto Y de ser buen artista Hay otro Hay un plus Antes que nada La insistencia A los que están en Buenos Aires Y lo saben muy bien Y los que están en posadas También lo saben Cuando van Los posadeños O los misioneros A apostar a Buenos Aires Para ver si pueden surgir Es casting que hay Presentarse Concurso que hay Presentarse Ir a las discográficas Y llevar tus demos Ese trabajo de hormiga Hay que hacerlo ¿Y en ese caso Lo haces vos? ¿Lo hace tu productor? Lo hice yo toda mi vida Lo hice yo toda mi vida Te cuento Yo estaba en mi banda Esta de barrio Mi banda de amigos Banda de barrio Banda de amigos De toda la vida A los 17 años Después a los 2 años Cada uno toma su rumbo Y bueno Y yo seguí estudiando Y vi en internet Convocatoria de cantantes Para banda pop No sé Porque esta es la mía Me anoté Y era una banda Yo vivía en Quilmes Y era una banda En Olivos No Viaje Por eso No hay No hay secreto Hay esfuerzo Hay dedicación Hay insistir Vos decís De Quilmes A Olivos Imaginate que es como Ir de Posadas a Oberá Si Una hora Tenés mínimo Hora Hora y media Tomaba colectivos Tomaba dos trenes Y lo hacía Y es por amor A la música O sea Hay que ver el fin De uno Realmente A más lo que haces Si a más lo que haces Ese viaje de una hora Se te transforma En un viaje de 15 minutos Totalmente ¿Y siempre te gustó Este género Del pop romántico? Yo arranqué con El rock El rock Que contabas recién Con rock Hacíamos temas de Bersuit Hacíamos temas de las pelotas Hacíamos ya Acompaníamos temas nuestros Con Martín Era el compositor De la banda Y de ahí De a poco yo me iba Aprendiendo en la composición Y Siempre Imaginate Al tener Hermana más grande Al tener Mi madrina Que escuchaba Arjona Y todo Siempre como que Lo romántico Siempre estaba Mi hermana fanática De Luis Miguel En su momento Y uno como que va Escuchando Y después tengo Mi papá Que mi papá Si es cantante Y siempre De lo romántico Serrat Sabina Sandro Igual Siempre como que Fui escuchando esas cosas Y de a poco Lo bueno de la academia De Sebastián Mechino Que bien está puesto Su eslogan De la academia Es Activar tu esencia Buscar en la esencia Tu destino Tu desarrollo Tu estilo Y lo que tiene muy bueno La carrera de Sebastián Que son cuatro años Que vas buscando Tu verdadera identidad musical Más allá de tus gustos ¿No? En esto que hablas De la identidad musical Vos sos Obviamente Por un lado creas Y por otro lado interpretas ¿En cuál de los dos Te gusta estar O por qué a veces? Y hoy Y hoy desde la creación Hoy desde Desde hace Yo Terminé de rodar Mi primer videoclip Cuando es una señal En febrero Y terminé de rodar El video Y ahí empezó Como Digámosle Acá Como una catarata De composición De que estoy componiendo De tres o a cuatro temas Por mes Tres o a cuatro temas Vamos al día de Gaby Un día normal Digo Hace un ratito Estabas corriendo En la cortanera Que me decía Que obviamente Que tiene que estar En buen estado físico ¿Por qué el buen estado? Y por un tema De que el escenario Te lo pide Más allá de la imagen El escenario Te lo pide Terminás un show Y capaz que al otro día Tenés un show Y a mí Yo soy un inquieto Del escenario No es que me gusta estar En una banqueta O vaso Voy Vengo de acá De acá Para allá Cuando A los que puedan ir A un show mío Dentro de poco En la fiesta del inmigrante O vamos a hacer ahora En octubre Otro Montoya Van a ver que no paro Soy muy frenética Inquieto Bueno y después De salir de entrenar ¿Qué hacés? Y bueno Nada Ahora me pego una ducha Y vine a una entrevista Con vos Pero Además de la recorrida Pero bueno Nada Voy a los negocios Por ejemplo Hoy no tengo No doy clases Pero El miércoles Doy clases Capaz que salgo de entrenar Y voy a una clase O antes Y hay un momento Así como que dejas Porque digo No Uno no es artista Pero imagina Que también uno tiene que dejar Como el no hacer nada Como para que también fluya Ayer el domingo No hice nada Bien Agarré el auto Por ahí Agarré el auto Y me fui para Oberá Bien Hice la ruta Hice la ruta del té Imagínate Bien Ay que lindo Que lindo Y en esos momentos Como que suele surgir Digamos un poco De Te cuento un secreto A ver Contame O no El otro día Si te lo voy a contar El otro día estaba hablando Con mi vieja Y no sé por qué Estoy cantando Y estoy cantando Adelante de la gente Ya me conocen Y saben que soy así Ahí está Gaby componiendo Y anoto ahí Tengo siempre un cuadernito Lo bueno ahora De tener el celo a mano Se graba el celo Y después bueno Está la parte De empezar a trabajar bien En la composición O le envío todo A mi productor Que está en Buenos Aires Que es Luis Cardoso Y le envío todo a él Y él cuando yo voy Cada 15 días a Buenos Aires Reforzamos bien Lo que es la parte musical Luis Cardoso Es el productor De Diego Torres Es el productor de Diego Y él Director musical de Diego Es el que dirige La banda de Diego Hace más de 10 años ¿Y él? ¿Dónde te conoces con él? Fue en un espectáculo ¿No? Él fue gracias Al show de Carlos Baute Que hago en la fiesta De la yerba mate Estaba Un amigo de él Gustavo Cardoso Que en su momento Fue mi profesor de guitarra En la academia de Seba Y siempre me decía Gustavo Un día te voy a presentar A alguien Un día te voy a presentar A alguien Y llegó el día Y después del show De Carlos Con Carlos Me dice Hay que ir a conocer a Luis Hay que llevarle Las canciones a Luis Le llevamos las canciones Mis canciones a Luis En noviembre del 2014 Y me dijo Muy bien esto Nos vemos en febrero Del 2015 Con más canciones Bien Y ahí todo lo que fue De noviembre A febrero Componiendo Y bueno Realmente hoy Puedo decir que Luis Es más que mi productor Es un amigo Porque en todo ese año Todo ese 2015 De componer De ir y venir Nos llevamos muy bien Y ya hay una amistad Una gran persona Y ahí sale el primer disco Y ahí en todo el 2015 La ópera Grabamos las canciones Y en mayo del 2016 Lanzamos el disco Venta online Y en Spotify Y en YouTube En todas las redes Y en junio Lo presentamos En el auditorio Montoya Que fue ya hace un año ¿Cómo te llevas Con las plataformas digitales? Bueno Como es en este caso iTunes Spotify Que sos de publicar Con las plataformas digitales Muy bien Hoy en día Tenés que estar En las plataformas digitales Pero yo sigo insistiendo A que el disco Tiene que seguir vendiéndose No hay como No hay como Como tenerlo en la mano Obviamente A las nuevas generaciones De los nuevos chicos Escuchan todo por ahí Capaz que ni saben Algunos lo que es un disco ¿No? Pero hay gente Que sigue comprando Un cassette Un DVD Igual el disco No deja de ser Una buena carta De presentación ¿No? Y un lindo regalo Porque si tenés Es así Es así Si vos tenés El disco en mano Te dicen Y están subidos a las redes Y si te dicen Vos tenés tu tema Subido a las redes Y el disco también lo tenés Así que Si el disco Hay que seguir haciéndolo Hay que seguir haciéndolo ¿Y tu contacto A través de las redes sociales Con tu público? Es excelente Hoy en día Yo En la medida que se pueda Trato de contestar A veces No se puede contestar Porque cuando Por ejemplo Ahora que surgió El tema de la fiesta Del inmigrante Hice la publicación Y llueven los mensajes Lleven los comentarios Pero bueno Trato humildemente De responderles a todos Y si a algunos No puedo contestarles Porque a veces No hay tiempo O contesto a los dos Tres días O vuelven a escribir Vuelven a escribir No Gaby ya que mencionabas Que venís hablando De la fiesta del inmigrante Ya lo nombré tres veces Ya lo nombré tres veces Yo quería dejarlo para lo último Bueno Pero bueno Vamos entonces a hablar Pero bueno es muy reciente Contanos esta invitación Uy la verdad que es un sueño Que se cumple Porque Todo el mundo habla De la fiesta del inmigrante Sí Es la fiesta más importante Y yo bueno Estoy hace tres años viviendo Y con el tema del trabajo Y de tantos viajes Por grabar el disco O por trabajo acá en Misiones Nunca pude ir a la fiesta Así que Voy por primera vez Pero como artista Fui a la pre-fiesta Porque ya Estuvimos varias reuniones Con los organizadores Y fui a la pre-fiesta Y ya me gustó mucho Bien Gaby Llega ya para subirse a la ciudad Ni me imagino Lo que debe ser la fiesta Si la pre-fiesta es buenísima Así que Un sueño que se cumple La gente de Misiones Me da su cariño Y su afecto Siempre Está como siempre Diciéndome Gaby cuando hay show Y Gaby cuando hay show Bueno así que Ahí tienen una nueva oportunidad El jueves 14 de septiembre El segundo fin de semana Digamos Si en un día muy importante Una noche muy importante Que es la elección de las reinas Así que vamos a estar Cantándole a las reinas Ay bien Bien romántico Vos dijiste que te gustaba Pero cállate Bien romántico Pero siempre como digo yo Con su toque de energía Buena energía De esperanza De amor De buenos mensajes Mis canciones más allá De que son románticas Tienen ese empuje La gente se va al show Y me dice Gaby yo me voy feliz de tu show Y bueno Siempre fue mi objetivo Que la gente se vaya Con una sonrisa del show Y con un lindo mensaje Estamos terminando de componer Un tema que ya está en el disco Pero como que estamos relanzando Vamos a hacer Esta semana me llegan Más discos de Buenos Aires Como un relanzamiento del disco Con todo esto nuevo que viene Porque Pero vas a compartir algo en las redes Vamos a compartir los discos Así que estar atentos Y hay un tema muy importante en el disco Que ahora en 15 días Estamos grabando el segundo videoclip Que es de Buscando tu risa Que tiene un mensaje muy lindo Y me vuelvo a equivocar También es un tema del disco Que también da un muy lindo mensaje Y por eso Que la gente se lleve Más allá de música Un mensaje del show Yo siempre en mi show Antes de cantar Me vuelvo a equivocar Digo Tienen alguien que perdonar Después de escucharme Vuelvo a equivocar Vayan y pidan perdón O pidan ser perdonados Que es muy lindo Así que ese tema habla del perdón Que nos equivocamos nosotros a veces Y el otro también Si se equivoca el otro Nosotros también Así que bueno Eso Y bueno Y el hecho de relanzar No es relanzar el disco Es mandamos a imprimir más discos Porque nos quedamos sin discos Bien Y tenemos una noticia muy importante Que la publiqué en las redes Y es que La jefa de prensa de Abel Pintos Miriam Bayroy Y su socio Roberto Quinteros Son los que hace unos días Empiezan a manejarme Todo lo que es comunicación y prensa Desde Buenos Aires Así que hace un rato Hablé con ellos Les comuniqué lo de la fiesta Les comuniqué que vinían acá Y me dicen Bueno, bueno Mandanos ya todo Que vas a estar en Misiones Online Y nosotros vamos a republicar Desde Buenos Aires Retuitear desde Buenos Aires Que estuviste con los chicos Muy bien Bueno Ya tenemos una carrera Así que no Estamos muy contentos Y a veces nos gana la ansiedad Como músicos Pero hay que saber Frenar No apresurarse Que todo llega en su justo tiempo Así es Y después de la fiesta del inmigrante También tenemos Para aquellos que no lleguen En octubre Acá estamos a estar en Posadas En Auditorio Montoya Esta semana Cerramos bien Cuál va a ser la fecha exacta Porque es que hay elecciones Feriados Y hay que ver bien Cuando se hace Está el Día de la Madre También Está el Día de la Madre Tenerlo en cuenta por ahí Hay que estar atentos A ser estratégicos Un buen motivo Tal cual Tal cual Gracias Javi Iba caminando Distraído bajo el sol Y mis pasos al compás De una canción Día a día iba creciendo Y buscando solo amor De las flores que arrancaba del montón Los recuerdos pasajeros Eran signos de que yo Tenía la vida en mis manos Y también una canción Y también una canción Porque vivo como vivo Para ser feliz Es el único camino Que quiero tomar Porque vivo como vivo Para ser feliz Es el único camino Que quiero tomar Para llegar Hacia vos